dice en una circunferencia de 7 centímetros de radio por ejemplo esta trazamos una recta a 4 centímetros de su centro vamos a ver yo tengo aquí radio que es 7 dice que trazamos una recta a 4 centímetros una recta a 4 centímetros de su centro 1, 2, 3, 4, 5 entonces le hago una recta aquí ¿vale? no ha dicho a 4 aquí y me pregunta haya la longitud de la cuerda y determina esta recta en la circunferencia es decir que tengo medida aquí a aquí sabiendo que esto mide 7 no, yo sé que esto mide 7 porque esto es el radio y esto es igual que esto ¿vale? y sé que esto mide 4 yo sabiendo esto me cojo este triangulito por ejemplo este lo pongo derecho si te gusta más sé que esto mide 7 y esto mide 4 y puedo medir lo que mide esto que sería el otro cateto y luego lo multiplico por 2 y por teniendo al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado raíz de 33 esto me diría de aquí a aquí raíz de 33 2 por raíz de 33 que conto hay que conto hay Gracias.